Hola gente, estamos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este episodio de Halo 3, episodio número 3 en el día de hoy continuamos con la historia de este maravilloso juego que la verdad es que me está gustando bastante, no lo voy a negar, recuerda que en el episodio anterior estuvimos ayudando, bueno ayudando, intentando frenar a los Comenants que están atacando la tierra porque quieren sacar un artefacto que está en África, de hecho creo que ya lo sacaron en el episodio anterior, lo sacaron como volando creo que era y luego posteriormente vinieron los Flood en una nave Comenant repleta de bichos infectados y pues nuestro objetivo es sobrecargar el motor de esa nave que creo que es una nave crucero de esas de las grandes de las Comenants que tienen el rayo ese y explotarlo para destruir toda esa parte de la ciudad pero destruir además los Flood de esta manera y bueno es lo que estamos haciendo hoy y supongo que es lo que haremos durante todo el episodio, ya sabéis que odio los Flood, son un amigo muy pesado, es verdad que están blandos pero son muchísimos tío, son muy... pues eso, que son demasiado ¿no? a ver como está esto, por cierto estoy recién levantado, seguramente no tendré las mejores... de las punterías ni... Dios es que mira la nave, estamos dentro de la nave ¿vale? tenemos solo una espada, es verdad que con 100... de energía... mirad esto, que guay tío... este juego es del 2007 eh... increíble la verdad... es que aquí va a haber follón eh... unid vuestra voz a la mía... y cantad la victoria en perecedera... y este que estamos escuchando es Grave Mine, que es del Halo 2, si no habéis visto la serie, la tenéis ahí y conoceréis quién es, una especie de... parásito gigante, que es como podríamos decir el líder de los Flood incluso, que nos ayudó en su momento... a mí y al inquisidor... eh... bueno, más bien quería que le ayudasamos a él... ¿esto qué es? me han te pulsado para recuperar... ¡Oh! ¿Cortana? ¿Cómo es Cortana? es verdad que Cortana era un aperitivo... jefe, Cortana... gran caridad, la ciudad sagrada está... Cortana... reclamador... debo actuar rápidamente... antes de que tu constructo sufra un trauma... espera... déjala sola... ah, es verdad que se arru... si llevamos este dispositivo a un lugar seguro... algún lugar donde pueda realizar reparaciones... tu constructo perecerá... en algo... intentaste matar a Cortana... intentaste matarme a mí... el protocolo dictaba mi respuesta... ella tenía el índice de activación... y tú ibas a destruir mi instalación... destruiste mi instalación... ahora sólo tengo una función... ayudarte reclamador... como siempre debería haber hecho... habría que destruir esa nave, ¿no? No... oráculo... y mira... se puede salvar... no es seguro... este dispositivo de almacenamiento... ha sufrido mucho... sus matrices son muy inestables... quizás uno de nuestros técnicos... eso no será necesario... jefe... éxito... gran caridad, la ciudad sagrada del profeta... se acerca a la tierra... con un ejército de Fla... ¿Cómo? Es solo un mensaje No hay mucho tiempo Lo siento No importa, Oráculo Es suficiente Nuestra lucha es a través del portal Con los Brutes y el bastardo de verdad Bien Nos quedaremos aquí Aguantaremos todo lo que podamos No lo habéis oído Vuestro mundo está condenado Un ejército de flag Un Great Mind Os tiene en su mira Lo que habéis sufrido no ha sido nada Y tú, Capitán Destruiste la mitad de un continente Quizá los flag no sean lo único de lo que deba preocuparme Una única espora de flag Puede destruir especies Si no hubiera sido por el Consejo del Inquisidor Habría destruido todo vuestro planeta Señor, con el debido respeto Cortana tiene una solución Cortana ¿Has visto su estado? Lo dañada que está Creo que podría haber sido corrompida Su solución podría ser una trampa, Flan Deberíamos cruzar el portal Asegurarnos Lo que deberíamos hacer, comandante Es comprender Claramente Que esta es la última batalla de la humanidad Aquí En la Tierra Si vamos lo arriesgamos todo Hasta el último hombre, mujer y niño Y si nos quedamos Puede que tengamos una posibilidad No Si el constructo se equivoca Los flag ya han vencido Encontraré la solución de Cortana Y la traeré de vuelta La Tierra Es todo lo que nos queda ¿Puedes confiar tanto en Cortana? Señor Si señor Si señor Esta será la mejor o la peor decisión Que hayas tomado nunca Que demonios jefe Dudo que viva lo suficiente Para descubrir Ok Se pone interesante La cosa Me está gustado mucho el juego Daba mil rosas Ese que acabas de pillar Ahora mismo Que lo quiero Ese francotirado La Tierra O sea que vamos a tener que pasar por ese Por esa especie de portal, ¿no? Entiendo El arca Busca entre los desechos del cartógrafo Vale Ah, estamos en el halo otra vez, ¿no? Bueno, ¿esto qué narices es? No, no, esto no es el halo, esto es otra cosa Bueno, el arca, ¿no? Dicho que es Esto es una película No sé dónde lo he escuchado Qué guapo, ¿no? Oh, sí, señor Franco tirado Digno de verse Disfrutad mientras voláis Pronto cuando analicemos volveremos a lo resto Prioridad o no Asegurad la zona para que aterriza la comandante Pid bien los ojos, Nioedo Necesitamos toda la información posible Quiero este Marines, preparaos ¡Hurra! Ok La verdad es que tengo en secundaria, ¿vale? Elimina la unidad de antiárea enemiga, ok Vamos, vamos, vamos Estamos en el arca, ¿no? Mirad qué guapo, tío El... Eh, atentos Tenemos una misión Dios Qué pasada, tío Qué locura de juego En verdad es mi favorito Me está gustando más Me está gustando un montón este juego El 2 me gustó mucho Pero este tío Cada vez va superándolo Tengo un buen ángulo Tengo un buen ángulo, ok Dispare Oh, muy bien Muy bien Me encanta haber fallado otras balas Esa pautada Esa también pautada La verdad es que la granada Era perfecta, pero... A mí ¿Dónde va ese? Vale, vamos a bajar Oh, munición de francotirado A ver, sigue recargando Estás guardo Estupendo Acabemos con ello Listo Quita de mi vista Eh, es una carabina Venga ¿Y esto? Vale, vamos a ver si por aquí Alguno de esos tiene No, no tiene ninguno, ¿no? Hay más contactos enemigos Moveos Sí, sí, sí Ahí sí, ahí sí Estos son como minerales, ¿no? Vamos a ir acendiendo las luces Conforme va pasando ¿Y eso que lleva ahí? ¿Eso qué es? Ahí está Ok Ok Mierda Me he quedado sin bala Ahí arriba Ahí arriba no puedo subir, ¿verdad? Vale Cuidado, cuidado Ven, ven, ven No Si es contrato no puedo Ven, ven Ven Me pongo nervioso, tío Ah, vale Ah, vale Vale, 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 vale Ah, vale, vale, vale Desde aquí otra vez, ok Ok, ok, ok Venga, doble tiro Y ahora Y ahora No, por favor no cambies más de arma, coño Espérate, igual puedo subir ahí arriba ¿Cómo ha subido el tío ese ahí arriba? Es la verdadera pregunta Es que le han cambiado la Le han cambiado las animaciones a los jackals y ahora es más difícil matarlos O sea, a los jackals no A los tipos estos Vale Vale Esa es la animación que yo quería Es que es la única manera La única manera es que nos empistan Y que se queden medio parados, ¿sabes? Para que pueda Mira, por lo menos no hemos aparecido lejos Esta es la animación que yo digo ¿Veis cómo se facilitan las cosas mucho más? No, no te pases, no te pases de listo, anda No Aquí va Espérate ¿En serio? La granada muere Vale Vale, entonces Ok Si la granada muere Pues nada No sé si le he dado No Ahora le he dado Dios, cómo ha salido volando, tío Ven aquí, ven Con la granadita Me había pensado que esto se podía coger Qué mierda ¿Visto qué? Oye, no hemos pillado ningún coleccionable, ¿no? En este juego todavía Vamos por aquí Vaya, justo Hablando de coleccionables Creo que este es el primero que pillamos Del tren, ¿no? Si es que no valéis para esto Si es que actúan coleccionables Porque no sé qué demonios es esto Se han observado muchas acciones terrestres en LP ¿Vale? Los sobrevivientes se han atrincherado en la sede del gobierno central Las defensas de la estructura no son adecuadas para resistir un asedio prolongado Por fuerzas terrestres enemigas En 1572 millones Se estima que la posición será tomada en 173 horas ¿Qué demonios es esto? No sé ni lo que estoy viendo, gente ¿Qué es esto, tío? Clasificación se ha acelerado desde que se anunciaron las mejoras Pero hay muchas dificultades La clasificación de las especies inteligentes puede haber tenido efectos irreversibles Sobre las especies no inteligentes supervivientes Tendremos tensiones y daños ecológicos irreparables en al menos 18 mundos Las previsiones actuales estiman un cataclismo después del proceso En un total de hasta 31 mundos La escasez de la inteligencia resulta una bendición ante esta situación No sé muy bien qué es esto, la verdad Pero vale Listo Venga ¿Y dónde tenemos que ir, supuestamente? Al Pelican Estrella ¿Veis que hay alguien aquí, encerrado? Que haya que rescatar Vale Vale Es que quiero llevar el franco tirado Pero, ¿a quién están disparando a esto? ¿Puedo abrir esto? No Pues yo sigo por aquí Eh... Ok Vamos a ver si podemos pillar uno de estos No, cuidado, cuidado No me puede pillar, no me puede pillar Que como me pille me mata de una, eh No sé cómo voy a ocultarme de este Tengo una pequeña idea A ver, no era esa la idea Pero se acerca un poco a lo que quería Tengo una idea mejor igualmente Esa de ahí ¿Qué he dado? Algo en la madre que lo trajo, tío Es que tiene... Tengo que acercarme porque Yo no sé cómo pasa Es que un misil Vaya tan lento, tío Vale, me he quedado sin bala, ok Ah, no, me he quedado uno Eso es Eso es lo que yo quería Me dejaste sin balas Vale Y ahora es momento de dejar Esto Pillar Esto Y esto creo que está para que funciona, ¿no? Y lo malo es que no puedo disparar desde aquí Pero me cojo y me voy Cuidado, 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 cuidado Vale, punto de control Creo que esto es un vehículo, ¿no? Vale, me lo voy a pillar Porque está más nuevo Además creo que puedo disparar Efectivamente Vale 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 Ahí está Está duro, ¿eh? Está duro, ¿eh? Está caer de allí Vamos allá Baja Joder, que ortopédico es Vale, punto de control Sigo tu pelica Yo subí aquí para nada Otra vez, tío Me cago en la leche ¿Y eso de ahí? Vale ¿Y eso de ahí? Vale Tío, te está yendo un poco rápido, ¿eh? No me da tiempo para cogerte No me da tiempo para cogerte A ver, permiso Bueno, 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 la calle aquí montada Por fin muere Lo dicho, es ortopédico Controlar esta mierda Es ortopédico Controlar esta porquería De vehículo De hecho, voy avanzando yo, ¿sabes? Es que es súper ortopédico esta mierda Ahora me da un punto de control Yo lo de los puntos de control no lo entiendo No lo comprendo Es que lo da cuando le sale a las pelotas Básicamente Al juego ¿Alguien me explica cómo muerto? No empecemos a tocar las pelotas Porque... ¿Por qué no? No, pues ya estoy por aquí abajo No, no hay problema Ah, espérate que por aquí no hay No veo nada Y por aquí tampoco se puede ir Vale, tengo que subir por ahí Vamos, que me tengo que comer a este tipo de alguien Dios, es que es increíblemente lento y ortopédico Tío, una mierda esta Me estoy cabreando mucho No puedo disparar a otra Vale, ya tienes que cargarme a todos los que hay aquí Si no, no voy a poder pasar Pero tío, ¿cómo me ha dado? ¿Con qué me ha dado? Es que no me ha dado nada Simplemente he salido a volar Es que no lo entiendo, tío Me estoy picando ya, tío Esta parte me la paso yo por mis cajones En matar a nadie Me da igual Ah, vale Que es que he recorrido esto para Ah, vale, 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 vale Que estoy dando toda la vuelta Que se puede ir por aquí Hostia, tú Por aquí no es por donde he venido yo ¿Por dónde coño es entonces? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si cae Fue madre mía Muévete No me lo puedo creer Asado mental de los Yo hasta que no me cargue este no me voy Apeta, vamos, apeta, vamos Otro menos No, ¿qué? Otro menos No me lo puedo creer Creo que me tengo que cargar Creo que me tengo que cargar a esa mierda Vamos Vamos Como muera me voy a cabrear Esa plataforma no me la había cargado yo Esa plataforma no me la había cargado yo Esa plataforma me la había cargado yo 100% Punto de control Oh, ya estoy más tranquilo Venga, vamos Seguimos Creo que listo Joder, macho Cago en la virgen Ha estado complicada cosa Va a aterrizar aquí, Quillo En mi cabeza No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer, tío Es que No me lo puedo creer Sencillamente, tío Que me vaya a aterrizar la puta cabeza Es que de verdad ¿Quién está disparando? Espérate Este está bien, ¿no? Vale Me queda enganchado, tío Con un trozo de la plataforma de las cojones Vale, listo Dios mío Dios mío, Dios mío Esta mierda se puede reventar, ¿eh? Ahí está Listo Los tanques pueden con todo, ¿correcto? Y más si lo controlo yo Eso también, reventado Listo Tanque versus tanque Creo que mi tanque es mejor, pero Listo Lo de ponerse fuera del tanque Literalmente creo que es la peor idea del mundo Claro que me han dado Creo que eran siete misiles, ¿verdad? En el Halo 3 o DST Cuatro Cinco Vale, pues cinco misiles solo Dos Tres Cuatro Ok, son cuatro Bueno, han sido cinco parece Han sido cinco, creo Mira todas las piezas del... Dos Tres Cuatro Esta vez ha aguantado cuatro Está un poco irregular, ¿no? Por lo que veo Espérate, que está aquí toda la... No sé si, ama, puedes pasar Si, ama, dame un segundo Hay que... Reventar esto No sé cómo Es que se ha quedado aquí pillado, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que... Bueno, ahora pasó, ahora pasó Ya pasó Ya Me extraño Que una puerta Tenga unos protocolos De seguridad tan estrictos Un momento reclamador Ya está Seguidme Tío, joputa Lo ha abierto Tengo que entrar a pie, ¿no? Vale Esto de aquí, ¿qué es? ¿Qué demonios es esto? Torreta automática, ¿cómo? Vale, creo que es lo que es Creo que esto es lo que llevan los bichos estos, voladores Aquí, este panel activará el puente Venga, tiren Buen trabajo, jefe Enlaza con nuestro blindado al otro lado del muro Cabríos paso hasta el cartógrafo Excelente, por aquí Aquí va a haber flut Hostias Yo necesito aquí algo, tío Mira que bien Vale, subete 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 Oh, vale Este es un rifle de raíz Ok Debemos movernos, reclamador Voy, voy Te sigo Tú dispara ahí, compañero Me estoy siguiendo, tío Ah, vale Por aquí Vale Lo bueno es que tenemos un huarzo con una metrallora esta de raíz Estas van muy bien Dispara, dispara ahí Sin miedo, le he sido Dispara a ese No, hombre No me seas tan lelo, tío La verdad es que dejarme la torreta Bueno, es que Lo bueno de este tío es que tiene aimbot Por ser un Eh, un Ahí, ahí Dispara Es que me siento más seguro en esto Eh Déjame uno Déjame eso Bueno, estoy más cómodo Más difícil morir Y este Venga, listo Dos Espérate que me he quedado pillado Tres Vale, tres Pa, pa, pa Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Vale, estos son cuatro Entonces Dos Tres Cuatro Fuera la metralleta Fuera la metralleta Esa metralleta Estaba reventada No sé cómo está disparando A ver, desde luego Qué daño está haciendo Porque está como echando electricidad ¿No? Y humo Sí, sí, sí Daño está haciendo Daño está haciendo Es mejor Meterse dentro y colarse Sí Totalmente Pero Supongo que es lo que hay Ahí está Ahí está ¿Sabes qué es lo malo? Que no tenemos puntos de control Y nos estamos reventando Y esto está reventadísimo Yo no sé cómo está aguantando Vale, me voy para atrás Espérate, espérate Que está haciendo breakdance Creo que va a petar ya Me parecería raro que no petase Vale, espérate Vale, espérate un segundo Voy, voy Ahora ya está Va a petar, va a petar, va a petar Vamos, debería petar Ahí está Vale Control Y yo ¿Dónde tengo que ir? ¿Ahorra? Iba a hacer un cambio de tanque Pero veo que A ver Ahí no hay nadie, ¿no? Vale Vamos a tener que dejar aquí esto Lógicamente Bien No hemos cargado Nos ha costado un poquillo Pero bueno En cualquier caso Ahí está A ver Que estos tienen aquí Una cosa que a mí me gusta mucho Vale Lo llamo esto Este tiene más Sí Es que va muy bien este arma Cambiar por escudo burbuja Que tengo Esto que se supone que No tengo ni idea Todavía no me han dicho No han dicho el nombre De Master Chief No entiendo por qué ¿Qué pasa? Parece que he tocado un circuito Déjame echar un vistazo ¡Ajua! ¡Oráculo! ¡Ese bastardo me ha picado! No quería causarte ningún daño Curiosa manera de demostrarlo ¡Excelente! Por aquí ¡Animales perezosos! ¡Matadlos mientras duermen! ¡Eliminalos! Madre mía ¿Cómo limpiar una sala? En tres sencillos pasos Vale Me parece curioso Que un culatazo De una pistola Se cargue a un bicho De Tres metros de altura 500 kilos O sea Es brutal, ¿eh? Tiene una fuerza La La empuñadura Espérate Porque aquí hay ¿En serio? ¡Oh, por favor! ¡Sí! ¿Lo puedo? Me voy Me llevo esto Me llevo esto No, no Dios mío Alergia terrible, tío No la deseo nunca no la deseo nunca Cuidado con lo que hacemos, que... Vale, hacemos cambio Espera un momento, que está aquí el colega Que no me deja vivir Supongo que ya no habrá más, ¿no? Esto es una terminal, ¿no? Esta es nuestra galaxia Estamos más allá del borde De 2 a 18 años luz del centro galáctico Para ser más exactos ¿Qué es este lugar? El arca ¿Esto es el arca? Siempre pensé que era parte de una instalación de escudo Pero parece que estaba equivocado Siempre hay una primera En absoluto Aunque tenía una comprensión completa de la instalación 04 Mis creadores sabiamente limitaron mi conocimiento del resto de instalaciones estratégicas Por si era... capturado por... Los flan ¿Puedes decirme dónde estamos exactamente? Aquí Y verdad Me temo que cerca de una de las redes de comunicaciones superlumínicas del arca Una pena El entrometido ha activado una barrera, un perímetro defensivo alrededor del núcleo del arca Va a ser difícil desactivar esa barrera Que extraño que mis creadores colocasen una defensa tan amplia alrededor de un solo... Oh vaya ¿Qué es eso? Phantom Spark, muévete Debemos cruzar esa barrera O el entrometido nos destruirá a todos Jefe Ayudaré a tu sargento a despejar los cielos Ha hecho una meta para adentro, ¿no? Ve abajo para la evacuación Ve abajo para la evacuación No tenemos compañía 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 Este tío está literalmente contándome su vida mientras estoy muriendo aquí Joder macho Oh, lo que tengo aquí No hay dios mío No hay dios mío Claro, supongo que es por aquí ¿Había dicho que tenemos que bajar? La manada se cambiará contigo Hostia, soy un cabrón de estos de los de... Del martillo No hay dios mío Ok, enemigo invisible, eh Me encanta Es que no se ve una mierda Es que no se ve una mierda Bueno, supongo que será por aquí, ¿no? Sí, por aquí Parece, vamos Bastante rápido lo hemos matado Vale, pensaba que había muerto Vivo que sigo vivo Vivo que sigo vivo Vivo que sigo vivo Coño que sigo, en serio Porque si no me matan los cabrones estos Estamos bien Cuidado, es que estos dan por culo, tío, los francotiradores Parece que no Pero quitan una de vida Vale, creo que podemos Seguir ¿Esto qué es? Ok Hostia, lo tengo No, no dispares No quieren hacernos daño Estas unidades tienen una tarea prioritaria ¿En serio? ¿Y cuál puede ser? La verdad es que no puedo decirlo No de una forma segura Pero si me permitís encontrar una tarea más cercana al núcleo No debemos perder de vista al fornete Pero, ¿qué pasa con vuestro constructo? Su solución para los Flav Con nuestro... También tenemos prioridades Hasta que matemos a verdad Evitando que los anillos disparen Nada más importa Ok, ok Cada vez se va poniendo más interesante esto El Covenant Destruiremos estos generadores ¿Y la barrera caerá? Sí, una pequeña sección Suficiente Johnson deja al jefe en el primer generador y ve al tercero Los élites atacarán por el centro Recibido Charly Foxtrot La torre 1 Posee triple A Activas Ostia No puedo controlar Calabatinos Calabatinos Agarrados Empecemos en una buena Empieza fuerte El próximo episodio Desgraciadamente Es que ya hemos llegado Ya hemos llegado A la hora Y quiero hacer una serie Joder No quiero hacerlo todo en dos vídeos Principalmente porque luego en verano Estaré bastante tiempo Ido Y quiero dejar vídeos preparados Entonces pues nada Espero que os haya gustado mucho el episodio 3 Y nos vemos mañana en el próximo capítulo Me está gustando muchísimo el juego Decidme que os está apareciendo a vosotros también Hasta la próxima Chau chau Chau